Más acostumbrado a darme un besito, a darme un besito, el beso de amor. Me has acostumbrado a darme un besito, a darme un besito, el beso de amor. Tú sos mi consuelo, la dueña de mi amor, tú sos mi consuelo, la dueña de mi amor. Con aquel besito matas mi pasión, con aquel besito matas mi pasión. Cuando pase el día, si yo no te veo, cuando pase el día, si yo no te veo, Me siento aburrido, porque me haces falta, me siento aburrido, porque me haces falta. Por eso quisiera, nunca separarnos, solo estar juntitos, para no sufrir. Por eso quisiera, nunca separarnos, solo estar juntitos, para no sufrir. Cuando pase el día, si yo no te veo, cuando pase el día, si yo no te veo, Me siento aburrido, porque me haces falta, me siento aburrido, porque me haces falta. Por eso quisiera, nunca separarnos, solo estar juntitos, para no sufrir. Por eso quisiera, nunca separarnos, solo estar juntitos, para no sufrir.